No sabes cuánto me gusta que te pongas tus botas Tu pantalón entallado y te prepares para irnos de parranda Cuando llegamos siempre a los rodeos, tú vas de mi mano, me prendas un beso, yo miro tus ojos, tú me dices te quiero Ponen un corrido bien arremangado, pedimos tocarnos para acelerarnos, sabes que eres mía, yo te tengo en mi brazo Sabes que te quiero, que me pones loco, ver cómo te mueves cuando estás bailando Por tu convicción, te amo demasiado, viste a no cerveza, eres marido, es una alerta en mi radio por alguna cosa Mi reino, mi plebita chacalosa Dale a tus amigas para ir a los bailes, yo traigo a mi plebe, según el destrampe nos aceleramos y no hay quien nos calme Ponen un corrido bien arremangado, pedimos tocarnos para acelerarnos, sabes que eres mía, yo te tengo en mi brazo Sabes que te quiero, que me pones loco, ver cómo te mueves cuando estás bailando Por tu convicción, te amo demasiado, viste a no cerveza, eres marido, es una alerta en mi radio por alguna cosa Mi reino Sabes que te quiero, que me pones loco, ver cómo te mueves cuando estás bailando Por tu convicción, te amo demasiado, viste a no cerveza, eres marido, es una alerta en mi radio por alguna cosa Mi reino, mi plebita chacalosa Música 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 Camisa escarte y perfume de marca italiana, me pongo en las noches para visitar en el carro más perro que tengo en mi casa Música Música Pistola apajada y la gorra toda diamantada en la bolsa, mi radio y billetes en paja para contracerle todo a la chamaca Música Es que esa morrita la neta se la rifa, pero no me gustan sus palitas cortitas porque soy muy celoso Música Lueguito me enojo si le dicen algo, yo ya no respondo, luego lo mazo a mi nada me pesa, yo tengo mil leyes para mi princesa Para defender a una linda muñeca, la pena de muerte es cortarle la cabeza Música Música Me llevo a mi gente por si llega a ver algún pedo Yo freno los dedos y apuntan los vuelos para el que me la anda haciendo de loba Recuerde su narco y ando todo enamorado de esa plebita Si es que tenga cuidado pobre de aquel diablo que llega y le chifle Es que esa morrita la neta se la rifa pero no me gustan sus panditas cortitas Porque soy muy celoso y luego me enojo si le dicen algo yo ya no respondo Luego y todo lo mazo a mi nada me pesa yo tengo mil leyes para mi princesa Para defender a una linda muñeca la pena de muerte es cortarle la cabeza